Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. ¡Hey! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pues nada, hoy es ombligo de la semana, casi se está acabando mitad de mes de abril y todo. Pues parece normal, está corrigiendo este cripto. Wall Street más o menos, pensé que iba a estar más en rojo, pues ya lo que ha comentado Aarón. Le comentaron en la mañana, a ver, ¿por qué está cayendo todo? Tú que estás leyendo ahorita las noticias, pues tal parece que nada más están reaccionando o ya están cotizando ante una posible de un 90%, casi seguro que van a subirlo .25 y están amenazando que las tasas de interés se mantengan más tiempo de lo esperado y eso está reaccionando en el mercado, pero no con tanto pánico. O sea, no le creen ya a la Reserva Federal, por más que estén amenazando, están corrigiendo, pero corrigen muy leve porque siguen siendo una tendencia alcista. Y vámonos ya a revisar, no hay ningún aviso, vámonos rápidamente para que no se alargue este video y vámonos qué está pasando en las principales, creo que Netflix fue en la que estaba corrigiendo. A ver, déjenme, ya lo voy a agregar a este Netflix en las principales acciones, déjenme lo agrego. Listo, ya está agregado ahí en la lista de las principales acciones tecnológicas que le estamos dando seguimiento día a día. Gráfico diario sigue en un letral Tesla, Microsoft sigue en una tendencia alcista, Google fue la que corrigió un poco, pero a sus soportes claves. Amazon es la que está subiendo aún más, a pesar de todas las amenazas del día de hoy. Apple también está subiendo, Netflix fue el que tuvo un pequeño sangrado, estaban ahorita las notas de Netflix que estaba corrigiendo. Un 3% para Wall Street es algo malo o es algo escandaloso, pero si te vas en gráfico diario, pero si lo ves en gráfico de una hora, pues ves esta caída que es un poquito brusca y todos están paniqueando. Y obviamente si lo ves en temporalidad mucho menos, en gráfico de media hora, de 5 minutos, pues ves una super caída de Netflix. Pero pues aquí analizamos en tendencial, aquí lo vemos en gráfico diario y en gráfico semanal. Y pues, ¿qué está pasando? Pues está presupuestado que puede caer inclusivemente a los 313 dólares. Meta se está corrigiendo y puede caer bruscamente hasta los 193 y sigue siendo una tendencia alcista para Meta. ¿Qué está haciendo las repos inversas? Pues prácticamente nada, por ahora bruscamente. Wall Street sigue en un lateral con una tendencia alcista. El que corrigió un poquito más es la bolsa china, pero pues está presupuestado que pueda caer hasta los 33,344. Puede caer ahí a la EMA de 10 periodos y pues ya está teniendo debilidad el impulso que estaba teniendo el dólar el día de hoy. Pero ya dejó su mechacito como lo vemos aquí, pues para seguir cayendo y sigue con su tendencia fuertemente bajista. El peso mexicano dejó mechazos y no supera con fuerza la EMA de 10 periodos. No supera los 18.15, 18.14 pesos por dólar. No lo está superando. Y eso que es debilidad alcista, son impulsos para seguir cayendo con más fuerza. Y para los 17.5 yo creo que lo vamos a tener para mediados de mayo. Muy probablemente vamos a tener o vamos a ver el peso ya en los 17.5 pesos por dólar. El euro está en tendencia de que alcista el euro frente al dólar todavía y el yuan chino se está teniendo un mechacito, pero lo están corrigiendo nuevamente. No les conviene que tenga o que agarre fuertemente como esta tendencia alcista porque se hace más caro el yuan y por ende se hace más caro fabricar las cosas en China. Y no les conviene a la manufacturera de todo el mundo que todavía el yuan se fortalezca frente al dólar bruscamente. Aquí fue un impulso fuerte y lo tumbaron luego, luego para que nos hiciera más caro el yuan. Muy bien, ¿qué está pasando con toda esta crisis bancaria o todas las amenazas? Están, de hecho, Dushu Bank, el banco alemán, todos están cerrando hacia la alza. JP Morgan también está cerrando hacia la alza. Goldman Sachs también está agarrando fuerza. BlackRock también en un lateral, pero con tendencia ya alcista se está cambiando. UBS también y tal parece Bank of America también un poquito está corrigiendo, pero sin tanto, sin tanto rollo. Fritz, este Republic Bank, para mí es el, es el siguiente que va a entrar en una quiebra oficial. Y Wells Fargo está en tendencia alcista. No se tragan el cuento que todavía o este repunte de los bancos es la calma a lo que se viene y lo que se avecina. Para mí una fuerte caída y los más grandes ya se están preparando en eso. Por esto, estos impulsos para mí es un impulso del gato muerto en tendencial. Que esto va a tardar meses para que se ejecute la gran caída. Estamos en espera de la gran caída todavía. Y los bancos chinos, que son los tres más grandes de todo el mundo, pues sigue con tendencia alcista fuertemente. Vámonos a ver a la carnita del video qué está pasando, hasta dónde puede caer Bitcoin. Que el día de hoy estaba corrigiendo con algo de fuerza en gráfico de cuatro horas, tal parece. Pero se mantiene el mismo presupuesto como hace dos o tres días. Le estoy mencionando en mis videos. Se sigue manteniendo esos márgenes de entrada en long y ver qué es lo que pasa. Porque en semanal ya se cambió a una mini tendencia alcista que no va a durar mucho tiempo. Sigo presupuestando que Bitcoin tiene que llegar a ese gap cerca de los 35 mil dólares, 32, para ahora sí caer bruscamente con fuerza. Y dónde puede caer, se sigue manteniendo en los 28, inclusive en los 27 mil dólares. Se está presupuestado todavía que puede caer Bitcoin y no cambia de tendencia para que pudiera tener un rebote de V hacia los 35 mil. Y ahora sí caer bruscamente, buscar sí o sí lo va a buscar nuevamente porque la historia siempre se repite o rima mínimo a buscar los 19 mil, 20 mil, 18 mil dólares. Sigue presupuestando y con esta caída, muy probablemente ya en los siguientes días va a tener que buscar los 27 mil. O ver si se frena en los 28 mil 400, que aquí tiene un soporte no muy fuerte, pero sí algo importante que ahí pudiera detenerse en los 28 mil. Vamos a estar atentos. ¿Qué pasa con mi likeoncito bebé? Es el que cayó más fuerte también, cayó un 8%. Es una de las cripto que está cayendo, pero pues para mí esta caída es agarrar liquidez porque en gráfico semanal está cayendo cerca de la EMA de 10 periodos, que son los 91 dólares. Y puede caer máximo hasta los 87, ahí está presupuestado para que el icon vuelva a corregir. Y para mí esta corrección de los 90 o 87, que es en esta parte, si no me la aguanta, ahora sí se nos va hasta los 77, 80 dólares. Pero para mí va a aguantar, va a aguantar este likeoncito en esos, en esos periodos que sí lo va a aguantar en esa parte. Y se me quitaron los, a ver déjenme otra vez pongo los indicadores. Listo. Bueno, pues está presupuestado ahí mi iconcito en gráfico diario, lo estábamos analizando. Y pues para mí yo ya di entradas para un long, claramente con un stop loss bien establecido. Por si no los pasa, pues que baje ya lo que tenga que bajar. Pero se sigue acercando mayo, se sigue acercando el pre-halving del icon, que es muy importante. Y para mí esta corrección que está teniendo más icon, que es un poco más brusca, se está preparando, agarrando liquidez para tener el impulso que lo estamos esperando para mayo o para junio. Para esos dos meses yo estoy casi seguro que va a llegar entre los 150, 200 dólares para ahora sí corregir nuevamente a los 50 dólares. Pero agarrar liquidez en esa zona, no se espanten. Ethereum también está corrigiendo un brusco, puede caer máximo a los 1,800 dólares y seguir con tendencia alcista. Mira, casi llegó a los 0.46 XRP. ADA está corrigiendo también, puede llegar a los 0.39. DOT es el que también está cayendo igual que el icon un poquito más de brusco, pero él sí está tocando más que nada la EMA. Y todavía le falta un mundo para que en semanal cambie de tendencia, o sea DOT. Todo que en semanal no están cambiando las EMAs, que nada más Bitcoin, Likon y Ethereum las tiene bien claras, que en semanal cambió las EMAs. Son las tres para mí que, bueno, XRP también creo en semanal, también XRP, no, aguanta. En semanal no, XRP todavía no. Pero en semanal para mí las tres es Bitcoin, Likon y Ether son que en semanal ya se cruzaron fuertemente y ahí pudiera irse o tienen la probabilidad que supere o que tenga un impulso mayor a lo presupuestado que ya lo estamos analizando desde hace rato. Solana está cayendo bruscamente, yo les puse un short desde los 25 dólares, ya estuvieran en ganancia los que agarraron ese trade en mi grupo VIP. Les puse Solana desde hace la semana pasada, le puse un short, que mis entradas no necesariamente pudieran agarrarlo en las primeras 24 horas, pudieran tardarse hasta una semana, 3, 4 días, porque soy yo tendencial para agarrar una entrada y para tomar ganancias. Pero muchos se desesperan y en este mundo del trading la paciencia es la que paga y más en cripto. Matic también está corrigiendo, pudiera caer hasta los 1 dólar, 1 dólar punto 06. BNB también está cayendo bruscamente, pero puede llegar a los 316. Ahorita yo no me estoy metiendo en las otras Alco y nada más estoy tradeando puro Bitcoin y puro Likon, que es la que me está teniendo clara la tendencia Ether, no tanto por el hype o ya la actualización que puedan ahí manipular una nota. Nada más en apalancamiento y en spot nada más estoy tradeando Bitcoin y Likon, pero les analizo las otras con mucho gusto. Tether está teniendo un impulso fuerte, por eso está cayendo un 8% alguna, 7, 5. Máximo Tether, ya está teniendo debilidad a la EMAD 55 y tal parece que sigue respetando este soporte muy fuerte que tiene Tether y esto es un indicador de dónde vender y dónde estar comprando más que nada. O ponerse en short o ponerse en long. Aquí cuando Tether llegue a estos soportes y lo esté respetando, te pones en short en las cripto porque va a tener un impulso y las cripto van a bajar. Cuando Tether lo veas acá y ya tiene debilidad, ahí te vas a poner en long porque las cripto, bueno Tether va otra vez a caer y las cripto van a subir. Así de sencillo, tienes que ver la correlación entre Tether y las criptomonedas para tomar decisiones en short o en long. Entonces a estar atentos, también el oro dejó un mechacito, está corrigiendo, el petróleo ya llenó el gap de que estaba raro que no lo llenara entre los 79, 78. Ya lo está llenando, para mí el petróleo va a caer máximo a los 77 para que siga su tendencia alcista. Aunque en semanal lo quieren tumbar y estaba a punto, mira llegó a la EMA de 55 y lo están tumbando de nuevo. No quieren que el petróleo se cruce en semanal fuertemente porque eso ya es una recesión cantadísimo o ya pronosticada aquí a la vuelta de la esquina. Pero bueno, en conclusión, esto es el análisis rápidamente. Wall Street no cayó bruscamente a pesar de las amenazas de los voceros de la Fed o que quieren tomar miedo ante la especulación que Wall Street dice. Quién dice que hay recesión, los de Wall Street están locos, no hay recesión. Pero pues ellos saben que al fondo sí va a haber y Wall Street también lo sabe. Por eso le tienen que meter miedo a Wall Street para que tengan credibilidad de ellos que ya no la están teniendo. Pero pues ante eso no cayeron con mucha fuerza. Bitcoin está presupuestado y se mantiene que pudiera caer inclusivemente en los 28 o 27 mil dólares. Y sigue siendo una tendencia alcista. Muy bien, déjenme en los comentarios que quieren que analice y yo con mucho gusto se los traigo en el otro video. Y pues si les gustó, compartan, ponle like y comenten si les pareció bueno o malo, qué tal, para que podamos llegar a más personas. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Bye.